Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Angélica Vargas, a la gente de Bienes Reyes en el Premio Propiedades. El día de hoy te voy a mostrar esta excelente opción de inversión, un penthouse ubicado en el primer parque en Laureles, un gesto de balcones y excelente vista. Laureles es considerado el segundo barrio más turístico de Medellín en cuanto a hospedaje se refiere. Sus niveles de ocupancia oscilan entre un 85-90% en rentas mensuales y en rentas diarias podría tener una probabilidad de 70-75% según las cualidades del inmueble. Bueno, estamos en el primer piso del apartamento. El apartamento tiene 107 metros construidos y 25 metros de brutal en los barricones. El apartamento es un apartamento de inversión para remodelación. ¿Qué haría yo? Cambiaría la piscina. Buscaría ponerla en este punto para que sea más social, para que puedas compartir con tus invitados. Colocaría el estufo acá, donde ya está congelada de clase de agua y pronto también colocaría el agua a plazo. Podría dejarlo allá también. Es independiente de cada inversionista. Otro cambio que haría en este apartamento es las escaleras. Si ustedes se fijan desde este punto, donde hablaba con el punto de vista para interactuar con las personas, la escalera va a obstaculizar la sala o el comedor, lo que ustedes pongan en ese espacio. ¿Qué haría yo? Después de evaluarlo con un ingeniero y rectificar que sí se puede. Si se dan cuenta, podríamos empezar las escaleras desde antes para que sean más largas. Vaya aquí y hacerla una cura más fácil para que no pueda gustar. De ahí estamos en esta zona y trabajaremos. Acá en el primer piso tenemos un amplio balcón separado por una puerta de vidrio en la mitad y estas ventanas. ¿Qué hay que hacer y cuál es la recomendación de la empresa? Espacios abiertos. Entonces, si ustedes prefieren, quitaría estas ventanas. Bueno, vamos a ver el segundo piso. En el segundo piso encontraremos tres habitaciones con dos baños. Cada habitación tiene su propio balcón y todos con una excelente vista. Bueno, digamos, una opción de remodelación que podemos tener acá es tener dos habitaciones principales. Ver la viabilidad de romper el muro aquí de esta habitación para conectarlo con el baño y hacer un armario y un baño en una sola habitación y quedan dos principales. La Aurelis es una zona que ha gustado mucho a los turistas porque es una zona plana, caminable, donde puedes encontrar diversidad de restaurantes y de bares. Alrededor del primer parque, segundo parque y la avenida Notibara, encontrarás aproximadamente más de 20 restaurantes donde podrás elegir comida típica, comida nacional, comida internacional y pasar pues muy buenos momentos.